Aquí está la refrigente Es la tica de refrigente, está que hecho mierda Es la misma, ¿no? ¿Por qué no sacas esto? Se ve muy horrendo con esto Sí, yo como le digo, no quiere Es que es la colección también También saca las guardas Esta es la colección, mi hermano 2017 Es que es nuevo, pues Es la mierda, ya no es nuevo, esto hace un año A la mierda Es más sucio y vacío Me dice, hemos rellenado hoy día la refrigente Me hace quedar mal Pensa que no nos pagarán Que estamos mal económicamente Era mentira ¿La mentira dónde está? Esa refrigente, hay que meter un pan Sí, hay que lavar Hay que meter un pan ahí